¿Sientes ya cómo se extiende por tu cuerpo? Te estoy dando lo mismo que me diste a mí. Simons, al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Pero a partir de mañana, todo tiene que empezar a cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gañera! ¡Suscríbete al canal! Genocidio Jabo Yerba Curcú ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mírala! ¡Ah! ¡Muere! ¡Muy! 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 Hay algo digno de... De robar ...Va, será un no... nos hace perder el tiempo ah qué ha pasado qué claro has lanzado un pepino admítelo no 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 es que Bien jugado Pero ya nadie Puede detenerlo Joder ¿Qué ha pasado? Esta cepa parece distinta Y faltan dos Coge la que queda La llevaremos a la central para analizarla Aquí, líder alfa Necesito un informe de los barcos desaparecidos ya La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista ha sido solo un señuelo El atentado real extenderá el virus por el mundo ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero Tiene que haber algún avión allí Sí, señor Tiene que haber comentado Tiene que haber jugado ¡Suscríbete al canal! Gracias.